Es lamentable que los regidores del Partido Revolucionario Institucional estén tratando de sacar raja política y agua para su molino, esto luego de revelar cifras que no correspondían con la realidad. Así lo asegura el presidente estatal del Partido Acción Nacional, José Antonio Ochoa Rodríguez. Lamentable la declaración de los regidores del PRI, donde de manera insensata dieron números de gente muerta. Ya las autoridades, tanto del Seguro Social, Federales, Conagua, como también, por supuesto, las estatales, han dado el parte oficial de la gente que desgraciadamente pereció en esta catástrofe. No podemos jugar con el dolor de la gente. Por eso, los llamamos a que tengan ya cordura, que se pongan a trabajar por los que más lo necesitan, que los ayudemos y les tendemos las manos para que puedan y quieran, los que quieran trabajar aquí por la ciudadanía, los invitamos a que lo hagan. Y no a través de actos de desestabilización, repito, actos como la mentira y actos como la mezquindad, no caben en este momento de tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.